El secretario de turismo de Michoacán, Roberto Monroy, hizo un llamado a los normalistas a frenar la jornada de manifestaciones, bloqueos y saqueos que afectan a la imagen del Estado y repercuten en los ingresos económicos de los hoteleros, restauranteros y comerciantes. Dijo que existe el derecho de manifestarse, pero también el de libre tránsito. Yo tengo fe en que entendamos el daño que se le hace a Michoacán, no solamente a la gente que vive aquí, a la gente que quiere venir aquí y también a la economía de las empresas, los locales comerciales que están establecidos y que al cerrarse de la vialidad, por supuesto se ve afectadísimo su ingreso. Indicó que es tiempo de que los manifestantes se den cuenta del daño que le hacen a Michoacán y a cambio se manifiesten de manera pacífica sin perjudicar a terceros. El llamado es, vale manifestarse, es una ley que tenemos, es un derecho que tenemos constitucional, pero también es un derecho el libre tránsito y el perjudicar a terceras personas, eso sí es lo que no debe permitirse por ningún motivo. Finalmente el secretario dijo que no se tienen las cifras exactas de las pérdidas millonarias que han generado las constantes movilizaciones por parte de los normalistas y agremiados de la CENTE. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.